...con la pelota, contiene el balón, o sea, tiene cara de equipo de fútbol, es un cuadro que sabe mover sus líneas, sabe los poderes buscar los espachos, llevar la pelota a lo que el técnico quiere, lo demuestra aquí este cuadro en Toqueño, lo que quiere decir que el triunfo de Juliano no es un triunfo fácil, le va a pegar el arquero, señoras y señores, cuando el árbitro lo apura, el señor Johan Fernández del departamento de Sucre, Andrés, que es surdo de Pegú, el balón fuerte arriba, va cayendo, empujar al desecho, el árbitro no vio, la pelota le toma el desecho, un culo, perdón, Marlon Cea, quiero decir, juega la pelota para Pablo Arce, se pega, riega la pelota a la izquierda, para Luis Fernández, mete un pase a una comprometido, pero no, conviene bien y encajó el arquero Miguel Torres, el tiempo va pasando, va corriendo, se acerca el cambio, busca espacio para seguir sirviendo de a Santa Marta, número 44 en el tarjeta, de Marlon Marcos, ya el tiempo, recorrido de fuego, 30 minutos, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 de la final, el marcado está 0 a 0, 1, Montes, cómo va a decir, tú estás ganando el ciclo, no, está ganando el unión, con un corazón, la máxima de la plota, unión, tiene un, 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 un. La pelota la domina, el cuadro de El Bello, por intermedio de barrera, juega la pelota a la derecha, dejando para Arboleda. Arboleda domina, fello izquierda, el partido con el unión, la toma Aguirre, no queda por vencido este cuadrón toqueño, peligroso. Le lleva Aguirre, levanta un centro, está libre de marca Iglesias, le maneja la pelota a la derecha a la izquierda. El cuadro de El Bello bien quita la pelota a la derecha, fuente quedó como la pelota a la izquierda. Quecho, es una jugada lindísima, señoras y señores, se viene Quecho, mete por la canción y recasa, muerde la cama, Quecho no mire quien lo acompaña. No, 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 no pasa por ese canel, sacó la pelota limpia, al cador Quecho angule por intermedio del esquipón pequeño, Cana con la pelota. El Bello responde, quedando para Arroyo, le lleva a Carlitos a Arroyo, bien el tocado, fuerte, pilla el balón. Fuente de mira, juega, se trae la pelota, ahorita, Hernando Azuleta, entrega la pelota para Lucho normal, es el barca del 1 a 0, la tomora Maximiliano flota. Luta para el rondo puente, le lleva el tocayo, va a levantar de pierna zurda, lo hizo Buscando ya el pique del jugador Castiani Se queda mucho Castiani, le toma Carlos Arboleda El tiempo va pasando señoras y señores, ya pasamos la media hora, tenemos 32 minutos Hombre, vamos adelante el partido, uno por cero, el reloj va más lento en este momento Hombre, pero si usted tiene miedo, oye, tranquilo, lo va a hacer otro La tiene Castiani, sacó a uno, va Castiani, borde de la área, sacó a otro, va Lucho, la pantera, Castiani Castiani rechaza a ellos, esto llega Castiani a jugar fútbol Tengo que el richo, listo, cobra cosa de izquierda, pierna derecha, Luis Fernández, deja para tabularse Otro, no es para Luis Fernández, no es por la fundisierda, la lleva azuleta, jugando de perfil derecho Ahora, entrega para tabularse, Arcebo mira, levanta la pelota, buscando este chungulo Techo peleando contra el mundo, ante la marca del jugador Cano, rechaza la pelota al jugador El bello perdía la pelota, sin embargo, el equipo antioqueño que se le entregó Narvaez Narvaez juega para Marloncea, Julián con la pelota, viente, hasta Cuacano Va a centrar, se frena, le da un pastillito, primero que lo dice, venga para bailarlo Venga para hacerle el millón, sin embargo, Pablo Arce, quien recibía deseando, supo entregar la pelota Consultorio veterinario, pastor Alemán, consultorio de cirugía, vacunación, atendido por el doctor Arce Briteño, carrera cuarta, número 21, 50, 3, 4, 23, 16, 49 Sociedad portuario de Santa Marta, orgullo de Colombia para el mundo La pelota la tiene el bello por intermedio del número 11, Jorge Gelson Arboleda Arboleda está en el borde del área, mete un centro, cuento buscaba, viene el empate No, 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 porque se pinta el unión, va a tener en parte defensiva Y el balón queda para Luis Hernando Azuleta, pago Tú puedes hacerle otro a este bello que está entregado Lo tiene Luis Hernando, muy bien para Luis No, no, normal, ahí si no se vale, normal, la concentración lo agarraba Falta, sí señor, todo el tiempo Una falta que produce peligro hacia el fórtico del unión, va a tener a gusto Va a cobrar Inglésia, Jair, volante, no, este es el lateral del bello Tiro libre, suspenso en Santa Marta, con la bienpera, es consciente El tiempo va, el tiempo va, el tiempo va, el tiempo va Y te lo voy a presentar con la plena de deportes Programa por Sato el Caribe de 9 a 10 de los domingos Y nueve de ocho, la lleva Checho, dejó en marca 1, 2, 9 Se trajo a todo el mando, va a Checho, va a Checho, va a Checho, sacó otro Checho Tiro, Checho, que gol, Dios mío, que gol, Dios mío, que gol, Dios mío, que gol No lo puedo creer, no lo creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo Todavía no lo creo, 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 no lo creo Que gol, no lo creo, señoras y señores, se llevó, estaba bello Se llevó el bello gol del unión Gol, 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 gol Gol, gol Del equipo del equipo más linda de América Es mi torno Ya las barras se preparan A gritar con mucha euforia Del retenimiento de mi tierra Gracias.